Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos una charla supremamente especial que es Descubre el potencial de Figma y Elementor. Está dirigida por dos chicas maravillosas que son Crisia y Sammy. Nos van a estar contando, mejor dicho, un poquito más acerca de cómo estas dos herramientas nos permiten trabajar de forma más ágil y todas esas características que quizás aún no conocemos. Antes de iniciar la charla, vamos a contarles un poquito. Somos WordPress San José, para los que sea su primera charla quizás. Nos pueden seguir y conocer más de este grupo de WordPress en Meetup. Aquí están también, como nos pueden encontrar en cada red social, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, Twitter y también tenemos un correo electrónico. Cualquier cosa, como decía Sammy, esta charla va a quedar grabada por si les queda algo pendiente, la pueden volver a ver más adelante en YouTube que la vamos a estar subiendo en nuestro canal. Para tener en cuenta, por favor, el micro y la cámara apagados y pueden enviar sus preguntas a través de Zoom en esta ocasión. También los invitamos a formar parte de WordPress San José. Todos los talentos son bienvenidos desde la parte de contenido, diseño, moderación, innovación, redes sociales, la parte de las charlas y los audiovisuales. Cabe recalcar que la charla puede ser algo relacionado con WordPress. Te invitamos también a colaborar en nuestro TikTok, donde solemos compartir consejos, tips o anécdotas de la comunidad y nos puedes enviar esa información al correo sanjosee.org. Como próximos eventos, tenemos WordPress al atardecer, donde Sammy también nos va a estar acompañando el 21 de junio a las 5 y 30 en Nórdico Café House, igualmente. Y se acerca ya el WordPress San José 2023, pocos meses, y se están dando ya dos meetups pre-workup que van a ser los WP Connecta Pura Vida y son oportunidades excelentes para que ustedes puedan llenarse un poquito de lo que va a ser toda la experiencia de WordPress San José. El primero va a ser, Dios mediante, el sábado 24 de junio de 5 a 8 de la noche en la República Cervecera de San Pedro. Sin más que agregar, nuevamente, por favor, micrófono y cámara apagados durante la sesión y sus preguntas por medio del chat de Zoom. Sin más que agregar, Sammy y Cristian, les dejo al público, a ustedes. Buenas noches. Bueno, primeramente vamos a presentarles la breve charla de lo que es SIGMA y les voy a compartirles pantalla. Y como esta charla es de FIGMA, bueno, hicimos la presentación en FIGMA, ¿verdad? Para que conocieran que se puede hacer más de una cosa en esta aplicación. Mi nombre es Crisia Castillo. Soy diseñadora publicitaria de profesión. También he hecho marketing digital. He sido organizadora del WorkCast San José desde el 2018 hasta el 2022. Ya este año ya hicimos un receso, ¿verdad? Porque ya tenemos, ya hay un nuevo equipo y hay que darle la oportunidad a nuevas personas que se integren en este proceso. También he tenido experiencia como UX UI recientemente. Bueno, a través del WorkCast me he orientado más por este ámbito, ¿verdad? Que es muy amplio y vamos a entrar en materia. ¿Qué es FIGMA? La FIGMA es... Disculpa, un momento. Estamos viendo el área de trabajo, que no el prototipo donde están los slides. Dame un momento. Ok. Me dicen cuando... Estamos en el tema. Gracias. Ok. Entonces me devuelvo. FIGMA, para los que no conocen la herramienta, ¿verdad? Es una interfase que está en la web. También hay aplicación que nos permite desarrollarnos como... Desarrollar una interfase de usuario y tener más experiencia, ¿verdad? Practicando, haciendo prototipos antes de entrar a un trabajo final, como es un sitio o una aplicación. Tenemos otras herramientas que son el Etsy y el Sketch, ¿verdad? Pero FIGMA es gratuita. En su mayoría, digamos, las personas la pueden usar y gratuita. Hay también planes de pago por si ya se quieren hacer cosas más elaboradas. Pero en su versión gratuita es bastante robusta. ¿Qué beneficios trae esta herramienta? Bueno, nos facilita la comunicación con el equipo de desarrollo, ¿verdad? También con los de diseño, con el cliente. Tiene una interfase intuitiva. Tiene una amplia gama de herramientas y funciones. Y también cuenta con una comunidad en la nube, ¿verdad? Mediante esta comunidad podemos acceder a información, a trabajos, a usar componentes. Entonces, nos ahorra mucho trabajo en la realización de nuestros proyectos. Como características principales de FIGMA, ¿verdad? Bueno, ya les dije, un diseño es una herramienta que permite el trabajo y el diseño colaborativo. Ahí podemos tener varios participantes, ya sea como editor o solo visualizar el proyecto. Tenemos herramientas de diseño vectorial. También tenemos una biblioteca de componentes que son reutilizables, que la gente de la misma comunidad sube. Entonces, podemos tener acceso a todo este montón de herramientas, ¿verdad? Entonces, creamos también prototipos interactivos. Esto permite que el cliente pueda ver un diseño acercado hacia el final, ¿verdad? Para probar. Y si hay cambios, es más fácil de hacerlos ahí que al pasar a desarrollo, ¿verdad? Que tal vez ya es más elaborado. Entonces, aquí se pueden hacer hasta pruebas de usabilidad. Aquí tenemos también la opción de tener comentarios y revisión de los diseños. Ya tenemos integraciones con otras aplicaciones. Y nosotros también tenemos complementos. Ok. ¿Qué necesitamos para iniciar un proyecto en Figma? Ok. Yo creo que en todos los proyectos, ¿verdad? Necesitamos ser organizados. Organizados con los archivos. Esto permite un mayor entendimiento dentro del equipo. Y también un entendimiento para el cliente y para realizar cambios, ¿verdad? También necesitamos utilización de componentes. Esto nos va a facilitar y se los recomiendo un montón. Nos va a facilitar el trabajo. Y nos permite también no replicar botones desde cero, sino utilizar por medio de componentes las diferentes interacciones que esto nos permite. También nos permite crear tipografías y colores. Y Figma, digamos, también tiene como Wordpress, tiene plugins. Entonces, eso nos facilita muchísimo, muchísimo nuestro trabajo. Ya sea que nosotros, bueno, la comunidad también ha desarrollado los plugins entre colores, tipografías, etc. Y también nos permite un prototipo con mayor fidelidad. Estos, los plugins, yo se los cuento desde lo que he experimentado, desde el trabajo que yo he hecho. Estas son mis recomendaciones. Entonces, en texto, aquí me faltó otro, pero tenemos el content read, que esto nos permite, nos genera un texto más, no inventado, sino, bueno, él, perdón, nos permite tener un texto más real para presentar al cliente para su evaluación y aprobación. También, también hay otro plugin que se llama, ¿verdad? También hay otro plugin que se llama Lory Ixu, ¿verdad? Que es texto fingido, ¿verdad? Pero este, para mí, mi recomendación es mejor el content read. Para fotos e íconos, tenemos Unsplash. Para íconos, Unicone. Y si quieren meter un emoji o una imagen, aquí es un emoji. Y también tenemos colaboraciones de los plugins de Trello y Google, que eso nos permite también la mayor comunicación entre el equipo que está involucrado en el desarrollo de la aplicación o de la web. Ok, ahora vamos a conocer un poquito más la interfaz. Yo, bueno, ahorita les enseño ya la interfaz, pero este es un ejemplo. En la barra superior tenemos el panel de herramientas. Si quieren más bien se los comparto en este diseño real. Ahí me dices, Sam, si estoy compartiendo. Sí, aquí estamos viendo el horario de trabajo. Ok. Es que quiero presentarles ya directamente en el Figma, ¿verdad? Para poder accesar a la barra de herramientas. Aquí, bueno, tenemos todos los... Aquí donde vamos a encontrar los plugins, ¿verdad? Aquí estos son los que yo tengo, pero... Uno puede buscar aquí en la comunidad más plugins y nada más lo corren. Eso de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Aquí tenemos también las flechas para mover. Aquí hacemos los frames y tenemos herramientas de dibujo para hacer rectángulos, etc. De acuerdo también a sus necesidades. Tenemos por si ustedes quieren hacer un dibujo o una figura en particular, ¿verdad? Aquí tenemos la herramienta de texto. Aquí, bueno, esta es para los componentes. Si los tienen, aquí podemos visualizarlos. Aquí para mover. Y esta también es muy utilizada entre los equipos. Es para comentarios. En la barra. En la barra. En esta barra izquierda, aquí es donde se va a ver nuestro proyecto. Aquí hacemos las páginas. Lo ideal sería ordenarlo como diseño. Este, el sistema de diseño, que es muy usado también por los desarrolladores. Y aquí nuestra carpeta de componentes, ¿verdad? Seguimos con la presentación. Como les comentaba, los componentes son muy importantes para nuestro proyecto, ya que esto nos evita mucha pérdida de tiempo o mucho trabajo. Entonces, desde un principio ya nosotros establecemos cómo queremos los botones, cómo queremos la funcionalidad de nuestra web, ¿verdad? Entonces, aquí uno construye los botones y hacemos sus variantes, ¿verdad? Si queremos que sea en hover, hacer clic, que dé o directo a una página. Entonces, aquí hacemos todas las instancias que esto nos sirve mucho para que el equipo también de desarrollo lo interprete y así lo utilice en el sitio. También nos sirve, como lo he repetido, para que el cliente vea de primera mano cómo se va a comportar y qué acciones va a tener nuestro sitio. El sistema de diseño, que es una parte fundamental también de tener en nuestro trabajo, requiere tener componentes en la interfaz, como lo vimos en la diapositiva pasada. También es importante tener lo que es tipografía, establecer los tamaños, el estilo tipográfico, los colores, espaciado, los estilos de nuestros cuadros o imágenes van a tener bordes o sombras. Los íconos, los colores, o sea, qué estilo de ícono vamos a utilizar. Y aquí tenemos un ejemplo de este sistema, ¿verdad? Aquí nosotros le decimos, establecemos desde antes qué tamaño va a tener nuestro título, qué estilo tipográfico, los colores primarios que va a utilizar nuestra web, los colores secundarios, los colores secundarios, el estilo de la iconografía, ¿verdad? Porque es importante que nuestra web tenga unidad y sobre todo que vaya con el estilo, objetivos también de la empresa. Entonces, esto es muy importante porque nos sirve a nosotros avanzar en el diseño, nosotros como UX, UI, ¿verdad? Y para los desarrolladores también les sirve mucho para la elaboración de la página web. También el Figma da un prototipo, ¿verdad? Lo da en su versión de aplicación o web, ¿verdad? Y esto puede ser sometido, y es muy importante esto, que sean sometidos durante el proceso de diseño a pruebas de usabilidad y accesibilidad. Y esto nos evita mucho trabajo. Este, ya con, o sea, esto, digamos, el cliente puede saber desde antes si está funcionando también su proyecto. Y nosotros como equipo también nos permite hacer cambios antes de llegar al final. Entonces, esto nos genera un prototipo de alta fidelidad. Yo les traigo un, aquí en la, en la comunidad. Bajé este prototipo para que vean un poquito más, porque nosotros le vamos a presentar uno, pero solo es el landing. En la comunidad encontré este para que vean un poquito cómo se interactúa. Entonces, aquí, esto es lo que vemos ya cuando el diseño, el prototipo ya está unificado, cuando ya tiene la funcionalidad y todo. Así se ve. Puras líneas. Pero, ya al correrlo. Ahí lo están viendo bien. Sí, ahí se ve bien. Ok. Entonces, esto es como para que vean. Uno puede compartir al cliente solo esta parte. El cliente no es necesario que vea todo el proceso, ¿verdad? Este, de carpetas que tal vez no va a entender nada, pero uno puede compartir desde esta parte al cliente, ¿verdad? Para que comience su aprobación y hacer las pruebas. Entonces, este es un ejemplo que yo encontré en la comunidad de cómo se vería un prototipo con todas esas frames, ¿verdad? Y ahora ya está elaborados y haciendo las variantes correspondientes. Entonces, ves que aquí ya probamos lo que son botones. Hacemos el registro. Entonces, hacemos clic. Vemos que cómo se va a comportar nuestros círculos, cómo cambian los colores, ¿verdad? Y todo esto ya es algo que el cliente aprobaría o cambiaría en el proceso y ya después entraría en el equipo de desarrollo, ¿verdad? A hacer ya el producto final. Todas estas animaciones, interacciones se hacen en Figma. Entonces, es una manera muy real de lo que se vería nuestro proyecto, ¿verdad? Como les decía también, este es el Figma que puede integrar con herramientas. En mi caso, es excelente con Adobe Illustrator porque yo puedo, como diseñadora, elaborar íconos que tal vez no trae el Figma o que no consigo o que el cliente quiere, ¿verdad? O sea, los elaboro en Illustrator y los paso en FVG. Y el Figma me lo reconoce. Ahí mismo yo puedo cambiarle lo que es color, tamaño, hacer variaciones. Entonces, para mí, digamos, es excelente que con Illustrator tenga esa integración. Y ya sea, digamos, para los equipos, ustedes tienen su integración con Slack, Tira, Trello, Google Drive, ¿verdad? O sea, que siempre es como, se necesita tener toda esta integración porque pasar de un lado a otro, ¿verdad? A veces se vuelve tedioso y lo que uno ocupa es rapidez. Y les voy a dejar de compartir. Para explicarles, la idea de este, mira, ¿verdad? Es como, es crear un diseño, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver lo que se puede hacer aquí en Figma. Entonces, como ejercicio, este es el proyecto de un landing. Que él, posteriormente, Sammy, va a pasar a Elementor, ¿verdad? Entonces, sí, nos compartís el área de trabajo. Se te fue la pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a mostrar lo que se puede hacer aquí. Ok, aquí para el ejercicio se hicieron pocos componentes, ¿verdad? Porque no van a otras páginas, sino es para explicarles una idea de lo que se puede hacer. Ok, tenemos el nut bar, un pequeño, un carrusel, ¿verdad? Los íconos y este formulario. Bueno, este botón de acción. Entonces, si me explico un poquito, aquí están los componentes. Estos son los que yo les decido. Un momento que ya no quiero. Ok. Estos íconos los bajé con la misma aplicación de un plugin que hay de íconos, ¿verdad? Aquí nada más lo que hicimos es cambiarle el tono, ¿verdad? Ahora cuando el mouse pasa sobre este componente, lo que va a hacer es un hover. Y aquí están los que tienen nuestra página. Este sería el carrusel. Y les voy a mostrar el prototipo. Es muy pequeñito, ¿verdad? Solo para el ejercicio. Ok, este es un carrusel. Aquí decimos que el logo al pasar el mouse se moviera, cambiara el color. Aquí le cambiamos el color. Aquí le cambiamos el color. Aquí le cambiamos el tono al botón. Cuando pasamos el mouse, podemos cambiarle el tono, ¿verdad? Para que nuestra página sea un poquito más interactiva. Y aquí, cuando le damos clic, ya ha cambiado de tono. Si hubieran más páginas, obviamente iría hacia la página. O le ponemos el mensajito de su suscripción ha sido éxito, ¿verdad? Nada más para que vean un poquito todo lo que se puede hacer con esta herramienta. Entonces, le doy el pase a Sam para que siga con este proyecto, ¿verdad? En la parte del evento. Vamos a ir compartiendo pantalla. Ok, listo. Ya por ahí tenemos esta pantalla. Vamos a ver. A uno como programador le pasan así. Bueno, voy a empezar otra vez por presentarme un poquito más. Yo tengo ya unos siete años trabajando en web, si no me equivoco. Entonces, hay muchas herramientas que he podido usar y uno se va acomodando. Entonces, en web pasa algo que ha evolucionado junto con otras cosas de sistemas de computación o más de academia. Incluso hay cosas, digamos, habilidades de oficina que también se han venido para web. Y esa parte del diseño, los que usan actrices, las integraciones, por ejemplo, con el trelo para organizar, para ver el progreso del proyecto, entonces. SIGMA es parte de las herramientas. Ahora bien, a mí como desarrolladora, me pasan esta página y digo, ok, perfecto. Ya aquí están, ya han hablado. Hay algo muy útil. No sé si ahora notaron que Crisia activó los comentarios. Resulta que esto es una herramienta colaborativa. Entonces, digamos, resulta que me importa al mismo tiempo viendo lo que está haciendo Tiki, editando. O puedo decirles como un mensajito aquí a Crisia, de que necesitamos revisar esto. Revisar, por ejemplo, tal vez no tanto el botón, sino el flujo. El flujo de las pantallas. Este, después el cliente puede dejarnos perfectamente aquí otro comentario que diga, este, necesitamos incluir un número de fecha. Esto es muy bueno porque nos permite también darle trazabilidad. Como ven, aquí van quedando. Yo puedo marcar las cosas que ya están listas. Los comentarios son súper dinámicos. Pasa algo. Muy frecuentemente a uno como va a saber de eso, bueno, aquí está. Y antes solía pasarnos de que, bueno, y este es el diseño. Y nos daban otra carpeta así con todos los íconos. Y después cambiaba el ícono a la página, pero estaba en la carpeta, era el que nos había hablado. Pero también eso nos permite ver, y Crisia después dice, no, este de playa, vamos a cambiar el de playa. Y ya va a venir aquí, va a cambiar este elemento. Yo los elementos puedo descargar. Como ven, tenemos aquí a la izquierda como toda esta jerarquía de componentes, de ítems, de widgets, que los vamos a comparar a WordPress en un momentito. Y también tenemos todo como el detalle de las medidas y todo eso acá a la derecha. Y los estilos en sí. Una de las ventajas, creo que las otras herramientas pues también lo tienen. Yo puedo exportar los gráficos. Para mí es lo más importante, exportar los gráficos. Me permite exportarlos en el tamaño real o incluso cuadriplicar el tamaño. Hay estos otros dos, no sé si alguien por ahí los reconoce, es hacia el ancho y hacia el alto. Entonces es exigirle hacia el tigre. Exporten esa sombrilla, pero con este ancho o con este alto. Si yo no estoy seguro de qué estoy exportando, por ejemplo, estas imágenes del carrusel, digo sí, ahí, pero no sé. Para eso no sirve el sistema de diseño. Esto es súper grande, es otro de los ventajas. Ay, perdón, aquí los componentes. Yo no sé cuál es específicamente, puedo venir y decir, ah, bueno, sí, es esta página. Reviso la imagen, es decir, sí, es esta imagen la que quiero. Por ejemplo, me falta por descargar esto que dice Roma, pero ¿eso trae las letras o no? ¿Qué trae? Tengo dudas. A la hora de exportar, yo tengo un preview aquí a la derecha abajo. Ah, mira, sí, este viene con todo. Yo digo, no, no, pero yo ocupo únicamente la imagen. Entonces ya vengo aquí, ah, ok, ya ahí sí tengo solo la imagen. Vuelvo a verificar. Ah, sí, perfecto. Yo lo quiero en el tamaño grande que está ahorita. Es una foto, entonces en PNG, todo bien. Exporto. Me doy salvar y listo, ya puedo venir y guardarlo en mi escritorio para trabajar los íconos. Por ejemplo, yo puedo venir y exportarlos en SVG perfectamente, sin ningún problema. Una cosa buena que ahora vamos a ver con el Venture es que ya hay íconos integrados, ya hay bibliotecas de íconos, entonces no todo tenemos que estarlo exportando de la lista de diseño y llevándonos para golpes, más hay proyectos donde el diseñador hace cada uno de los íconos de la página. Entonces al ser algo tan específico, pues claramente ahí sí nos lo vamos a llevar. Por ejemplo, aquí tenemos el logo. Este logo lo que voy a hacer es, voy a hacer aquí más grande, necesito para anotarlo. Ok. Yo quiero de este logo, este que está aquí, voy a llevármelo en blanco. Entonces verifico si ahí está en blanco, con fondo transparente. Le voy a decir que en SVG, en el exporte, vale, logo. Salvamos y listo, así estamos. Entonces ven, son una de las cosas que nos da practicidad, nos da agilidad del lado de nosotros. Que si Trisa ya después llega y me dice, no, ahora cambiaron las imágenes, ella nada más las cambia aquí y ya yo desde aquí puedo descargarla. Y nos mantenemos al tanto y hay mensajes que podemos dejarnos. Cosas que a mí como desarrolladora me gusta usar. Digamos, yo ya por la experiencia y eso es como mañina que tiene un reloj ya de tantos años de, perdón, te voy a hacer el chat de zoom, de, de ver, yo digo, bueno, este gris me da a mí la duda de si está suficientemente oscuro para que pase la regla de elegibilidad, de excesividad, si no sé. Entonces, yo igual, como les decía Trisa anteriormente, hay un montón de flujins. Yo ven y digo, bueno, voy a revisarlo un toquecito, si esto me sirve, necesito revisar los colores, le doy correr y listo. Yo no tuve que hacer ninguna instalación de un club bien complicada, vean que ya está haciéndolo en este momento, me digo todo color. Digo, ok, este color, si yo sé cuál es el color, si yo sé cómo ubicarlo, ubicarlo en nada con varias opciones. Yo no voy a hacer más que decir, bueno, el fondo es blanco y después voy a elegir el otro color, que es el del fondo. Primero yo digo, ay, sí, ese es el del fondo y revísenlo. Y dice que, bueno, no, no me pasó. Ok, entonces ya yo sé que aquí necesito un gris más oscurito. Este, ¿qué hago yo? Yo puedo perfectamente distribuirle a CRI con las notitas. Entonces, es más cosas así. Es, digamos, muy ágil validar que yo no tengo que ir y mandarle un correo, sino que esto es así. En Figma, yo a veces lo uso desde el instalado como una aplicación en el computador. Entonces, yo le activo las notificaciones. Si yo estoy aquí, pues yo veo que CRI está conectada. Entonces, yo no voy a mandar esa notificación, porque esencialmente CRI está aquí. CRI le va a llegar este popa cuando es necesario. ¿Qué pasa? Que tal vez no es algo tan simple como un color, que yo necesito saber como cuál es más oscuro. Pues si tomo el de los títulos y ya. Si necesitamos así una llamada rápida, Figma ya lo incluyo. Entonces, para uno como desarrollador también pasa de que en este ejemplo, que tenemos solo un landing. Hace un tiempo estuve en un proyecto que teníamos 105 páginas que emigrar. Y el diseño, pues, si eran plantillas, pero los componentes se lo repetían. Y entonces, si era muy fácil comunicarnos entre desarrolladores, vamos activando aquí, y vamos a ir como, este, mira, Máximo, estás en línea. Sí, tal cosa. Tiene una pregunta. ¿Cómo hiciste esto? Lo otro. Sí, tú viste. ¿Está listo? Sí, no. Ok, chau. Y seguimos trabajando. Sin tener que abrir una tercera aplicación de un chat y más cosas. Cosillas desde estos que uno como desarrollador le gusta. Ya después, este, es muy fácil con doble clic entrar, seleccionar cualquier texto, y ya uno ve el font que tiene, el peso, el tamaño, colores, todas estas alineaciones. Algo que siempre es, este, complicado, a veces por los diseñadores, es que uno, quizás es como, di, este espacio. Yo aquí lo que hago es seleccionar el contenedor del título. Aquí se selecciona eso, y presionando nada más la tecla Alt de la izquierda, la que es nada más Alt, no Alt, pero nada más Alt. Muevo el mouse, no estoy dando clic, la presiono, y muevo el mouse, y él me va a decir, las distancias en pixeles, hacia los otros componentes, elementos. Entonces, por ejemplo, ya yo sé que aquí tengo que dejar un padding de 92. Cosillas como esas, y hay un sinfín de comandos para revisar cosas, pero hoy vamos a mantenerlo como aquí en la izquierda. Ok, ya Cristian me dijo, ¿Está listo? ¿Está aprobado? Y bueno, empecemos a hacer el work. Voy a abrir por aquí la herramienta, iniciar mi sitio, y contarles que hoy vamos a ver de Elementor. Para quienes no lo conocen, vamos a hacer un pequeño tour por la página de Elementor. Elementor sí, es un constructor de drag and drop. y sostiene, arrastra, suelta los espacios, y vas llenando, aquí como en el video, pues vas viendo en el momento que va pasando. Tiene ya bastante estable, muchas de las funcionalidades, yo sé que ese es, y para algunos esto es nuevo, y les da, no sé, siempre está esa incertidumbre, es bastante estable, es un problema. Widgets soporta cualquier cantidad de widgets, porque tiene, los básicos de WordPress, digamos, los que vienen en Gutenberg, vienen en Elementor gratuito, y en acá, todo bien. Tiene Pro, que acá hay muchas veces que a veces instalamos un plugin para hacerlo, entonces en el Pro, Elementor los va integrando, que listas de post, tablas de precios, que sí comienzoom, esto es también de WooCommerce. Hoy vamos a quedarnos hasta aquí, que son las partes del tema. que en cualquier parte del post, podemos también tenerlo en forma de width, ahora vamos a explicar eso con buen detalle. Para WooCommerce, necesitaríamos como una semana más, todos los días, es bastante grande, facilita muchas cosas, y este, sí, esto puede llegar a ser un poco abrumador, a la hora de iniciar, son muchas cosas. Hay también, otros plugins, que se integran con los add-ons a Elementor, y si, vamos a decirlo así, WordPress no es solo para nosotros los desarrolladores, es para todos, y usted no se va a sentar unas 15 horas, a tratar de lograr hacer algo, si hay un plugin con 20 dólares al año. Entonces, y eso es manejo de las herramientas, y ya resolves con un plugin, y a veces algunos son de pago, hay otros que son gratis, hay unos por ahí que son gratis, y ya ustedes se pueden enfocar en desarrollar el SEO, y todas las otras cosas. Las cosas buenas es que Elementor se está actualizando constantemente, no solo el hecho de mantenerse el día con WordPress, sino incluyendo, por ejemplo, ahora hay unas habilidades de inteligencia artificial por ahí, los containers, ya no se quedó solo en lo que eran filas y columnas, al estilo de tablas, que era HTML3, y por ahí, sino que ha avanzado a Grid, a Flex, que ahora vamos a ver un poco eso también, los loops, muchas veces antes necesitábamos instalar un plugin para poder hacer un carrusel, para poder hacer cosas más custom, ellos los van incluyendo, entonces son de las cosas buenas que tienen. Sí, yo les he hablado así como pinceladas, y hay un montón de otras cosas más, ellos tienen esa página, en Elementor, se llama Elementor Academy, esta sección, vienen blogs, vienen videos, la información está en inglés, pero está, lo bueno es que los videos, pueden verlos con subtítulos, despacito, no hay por qué correr, dentro de, pues las características, también se integra con otras herramientas, que posiblemente, o ya tienen ustedes en su sitio, o van a requerir, o pueden ofrecer, entonces, pues ven que es bastante robusto. Ok, es un montón de información de Elementor, sí, es una pincelada lo que vamos a ver hoy, cualquier otro apoyo, hay un grupo en español, Elementor tiene, acá dentro de la parte de community, en su sitio, este, grupos, hay uno de Facebook, que es Elementor Global, pero te piden que toda comunicación, sea en inglés, porque al ser global, pues, es para que la mayoría de la gente pueda leer la información, este Elementor Oficial, en español, este, lo dirige Ángel, por ahí lo van a ver, él siempre va a estar, bastante atento, y gestionando todo, en un punto de vida, cómo no, él lidera, toda esta parte de, de educación de Elementor, y hay miras que están pasando, bueno, ahí está el anuncio del de hoy, preguntas, miras que están pasando, tal vez en España, que también es en español, o, y aquí en lo que es Latinoamérica, entonces, cualquier duda, también, bueno, compartirla, hay algunos que son presenciales, otros que son, virtuales, como este, así que, ahí, tienen mis herramientas y todo, ok, vamos a ver, todo muy bonito, vamos a irnos, ahora sí, al Wordpress, tengo aquí este Wordpress, en blanco, sin más, ¿cómo empezamos con Elementor? Elementor es un plugin, que yo voy a ir, a buscar e instalar, como les decía, tiene un, un plugin gratuito, y ustedes pueden instalarlo, empezar a trabajar con él, vamos a conocer primero, la parte gratuita, y después vamos a hacer el combo, él les va a tirar, yo no sé si ustedes se acuerdan, que antes existían, estos, helpers, widgets, en, en Windows, es algo así, esas son las ventanitas, parecidas a las de, next, 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 install, algo así, muy parecido, es esto mismo, pueden crear una cuenta, pueden darle skip, vamos a ir como, viendo, aquí por encima, que está la parte de la cuenta, Hello Team, es un tema, Elementor, que les da el sitio, totalmente en blanco, para que ustedes, hagan todo lo que hayan necesitar, el nombre del sitio, el logo del sitio, y manos a la O, este, es que paso la cuenta, ahora que vemos la parte del pro, vamos a decirle, que vamos a continuar, con el tema, de Elementor, que es el de Power, este, es un sitio, que lo tenemos, para todos los Meetups, entonces, vamos a dividir, con el nombre de Meetups, el logo, sí, ya tengo un logo por aquí, que nos hizo crisis, entonces vamos a cerrar, y decirle, que este va a ser el logo, ah, esto es importante, que bueno, que aquí no se los había mencionado, hay que evitar, y darles permiso, al WordPress, antes, si ustedes quieren subir, un SVG, así que, vamos, con, este, como les digo, lección de seguridad, de WordPress, muchas veces, los SVG, para que no entiendan, que es un SVG, es por ejemplo, estas imágenes, que son vectoriales, pueden estar llenas, como de código, esto, esto, puede, traer algún, conveniente, puede verse, como, este, inyección de código, por medio, inyección de código, por medio, que es, esto es el SVG, es un vector, entonces, está creado, a partir, de un montón de puntitos, y características, digamos, que esto es como, un CSS, de ese vector, del estilo, digamos, que alguien bien malvado, puede llegar aquí, y en lugar de ese pack, puede, este, no sé, o en medio, inyectar, algo de código, algo de código, que es, que se vaya y consulte, un, no sé, un archivo, y que le hable, la base de datos, algo así, o que dé algún error, n cantidad de problemas, pueden venir por ahí, por eso es que, este WordPress, no va a dejar, va a decir como, hey, estás mintiendo, algo vulnerable, no los deja, de buenas a primera, entonces, vamos ahorita, nada más, como a, bajar aquí, lo hago en PNG, y, ahora que sí, y aquí, entonces, lo rezamos en PNG, y ahorita les enseño, cómo habilitar, lo del SVG, para no salirnos, de este, de este hilo, de información, más allá, de el anuncio, de que, esto se da, esta advertencia, por algo de, seguridad, hay templates, sí, hay templates, gratuitos, también, limitados, pero existen, con el PRO, les va a dar, una cantidad infinita, de templates, si ustedes, están con la parte, de diseño, e implementación, yo les recomiendo, porque pueden, inspirarse un montón, en las puntillas, o pueden, editarlas a gusto, más adelante, la vamos a ver, un poquito, y si ustedes, dicen, no, yo tengo, una crisis en mi vida, que es, los diseños, empezamos a temblar, y, esa, más que todo, van siendo, las diferentes, esto se puede, ver reflejado, en, también, que, a veces, que hacemos freelance, tenemos algún cliente, que necesita, un sitio web, más, el presupuesto, no da, para, ponerle un diseñador, y pagarle, la implementación, y, esto, mencionando, un compañero de trabajo, esta semana, lo dijo, suele ser, como una asistencia, para que, mucha gente, pues, inicie, sus sitios, entonces, el inventor, hacer drag and drop, uno le recuerda, como aquel Wix, esto es importante, va a salir, este anuncio, si ustedes, tienen problema, de, de memoria, o de caché, de que no está limpio, entonces, yo, aquí no he limpiado, un caché, nada, no he hecho nada, no he puesto nada, en el teclado, pueden, esto, habilitar, el modo seguro, que significa, esto, esto los va a dejar, ver, qué era lo que estaban, ustedes trabajando, qué es lo que estaban, ustedes, por ahí, porque, esto es como, una versión, anterior al error, ahorita, como no hemos hecho nada, pues, no se va a dar, si ustedes, siguen experimentando errores, tienen instrucción, esto que es, algo bueno, de elementos, y que naciera, como en la mano de Wordpress, es que tiene, mucha documentación, es por ahí, me dice que, a ver, pues, tiene que, vaya a los, de, de, tiene documentación, me dice, que tengo que, de bugar, de bugar, es como, revisar, cualquier palabra, chiquillos, chiquillas, presentes, estimados, o patriotas, que yo diga, en algo muy técnico, o algo en inglés, no entiendan, me lo escriben en el chat, yo aquí tengo un ojo en el chat, y lo estoy viendo, así, pero entonces les decía, está bastante documentado, y como nace de la mano, de, Wordpress, también, este, hay mucha gente, resolviendo esto, yo voy a desactivar, en este momento, y refrescar, muchas veces, a ver, puede pasarles esto, por cosas simples, por cosas que ustedes no entienden, entonces, pues, de toda esa ayuda, viene muy bien, vamos a ver, aquí dice que, recientemente, me edité, algo con elementos, esto es un sitio local, entonces, no tiene ningún, manejador de caché, si, su hosting de confianza, le da un manejador de caché, les recomiendo, que lo usen, y si no, hay algunos plugins, son muy buenos, que les puede ayudar, a limpiar caché, casi siempre, el hosting, tiene su, limpiar de caché, en este momento, yo voy a hacerlo manual, ya que, estoy, desde un local, yo ya dejé, que usted un comando, y limpie caché, y, este, ok, vemos que, ya aquí está, elementos funcionando, están vivos, está todo color, ok, yo puedo aplicar elementos, landing page, que siempre va a ser de seguro, post, y páginas, post, digamos, que yo podría deshabilitarlo, o podría tenerlo habilitado, tengo como esta opción, por jugar, si, yo, en el tema, vengo y especializo, colores, o fuentes, puedo perfectamente, este, habilitar, esta opción, que sea el ente del tema o no, ah, bueno, vamos a hacer algo, voy a pasar, tal vez, el sitio español, perdón, no había notado, desde que estaba, en inglés, voy a hacerlo así, rápidamente, venimos a español, yo uso el español, neutral, porque, a veces, a la pica, pues, no todo se entiende bien, este, integraciones, de inmediato, en la gratuita, la integración que hay, es con Google Maps, con el pro, van a tener cualquier cantidad, de otras, este, integraciones, tienen, opciones avanzadas, que igual, se van a ampliar, en la parte pro, con estas, este, lo ideal, es, las recomendadas, que vienen, son las ideales, para mantener, un buen rendimiento, ok, aquí están, por lo que les decía, de los tipos, de, archivo, vamos a darle permiso, para que suba, ese, ese, y esto es, filter types, es esta parte, por aquí, los Google Fonts, los podemos manejar, totalmente, podemos subir, también, nuestros fonts, y tenemos el, se llama, el pro, y otras, cositas, por aquí, esto es importante, y vamos a activarlo, después de que veamos, un, primer ejemplo, también, tenemos, este, grid, y a la parte flex, que son todas, estas opciones, aquí lo dice, son los experimentos, que está en este momento, son, en el roadmap, digamos, que no es lo que está, súper estable, y lo que está, súper estable, está acá, que es, parte de lo de performance, Elementor ha mejorado, creo que en su inicio, se le acusó, de ser un poco, este, lento, en la parte de, de performance, pero, es algo, en lo que le han puesto, bastante cuidado, y hay bastante, este, cosas que ellos, han tomado en cuenta, desde cargar el CSS, de la accesibilidad, el DOM, ¿cómo les explico, esto del DOM? el DOM, es el arbolito, del, del contenido, del círculo, ok, si yo, esto, que voy a abrir, yo aquí, es el inspector, eso que tengo, por aquí, es, el HTML, del sitio, esto sale, en cualquier sitio, yo voy a tener este, esto se llama, HTML, entonces, el DOM, tiene, este HTML, en forma, digamos, de un arbolito, de jerarquías, que se parece, mucho también, a cuando nosotros, usamos, en, en carpetas, digamos, las jerarquías, a como, cuando las usamos, en, en Figma, es, en realidad, todos esos arbolitos, y es, vamos a ver, ya perdí la página, aquí, y la manera, de procesar, toda esta información, nosotros, en web, vamos a tener, en esta sección, de JEP, todos los scripts, lo que llama, al código, que, da la funcionalidad, el HTML, es la estructura, y el CSS, es el estilo, entonces, todo esto, es parte del DOM, pues sí, ya el elemento, se metió, a, este, a manipular, la optimización, del DOM, para que no hayan, problemas, de rendimiento, entonces, son cosas, que están por ahí, ok, vamos a ver, vamos a irnos, y decir, que voy a hacer, una página, una página nueva, por defecto, voy a tener siempre, el editor, de Gutenberg, mi título, y aquí yo empiezo, por bloques, cuando yo activo, Elementor, yo no puedo, volver, a Gutenberg, pero si yo tengo, algo hecho en Gutenberg, yo puedo llevarlo a Elementor, ok, eso es algo importante, y aquí ahora sí, entramos a la parte, del área de trabajo, en Elementor, una página web, puede ser, vista, o estructurada, como una tabla, de, de Excel, piénsenlo así, donde, esto es una fila, esto es una fila, esto es una fila, pero puede que es, estas palabras, estén en la misma columna, y esta fila, tenga columnas agrupadas, en este, entonces, el editor, por defecto, de WordPress, que se llama Gutenberg, así le respondemos, a sesquenados, pregunta, ese Gutenberg, es el que tiene los bloques, la edición por bloques, y vamos a ver, qué pasó, alguien no limpia el caché, bien chiquillos, ok, ahora, este, lo decía, el, vamos a verlo aquí, tal vez, el Gutenberg, es el editor por bloques, entonces, yo aquí voy a tener, un bloque para par, un bloque encabezado, un bloque clave, un parafodo de cita, bien, esto se ve, ya un poco más, como los, los widgets, de Elementor, entonces, aquí perfectamente, podemos escribir, y esto, digamos, que es como, muy parecido, a lo que hacemos, en Word, o en Google, este, documents, eh, que otro editor de texto, bueno, los de Open Office, los de PowerPoint, hasta cierto punto, ahí que es como, todo este manejo de texto, eh, se puede dar, se pueden hacer listas, pueden tener, que quotes, y todo eso, y una vez, que nosotros, nos vamos, a lo que es, Elementor, vamos a tener, la particularidad, de que, vamos a ver, cómo se, ve, en el tema, del sitio, de una vez, vamos a sacar, por aquí, nuestro backup mágico, y bueno, ahorita, de momento, creo que, por un ratito más, vamos a tener, este anuncio, siempre que abramos, una página, para crear una página nueva, en Elementor, y hasta que ustedes, lo lean, y lo comprendan, está como, todo el apoyo, va a haber, mira, pues alrededor de esto, es de cómo se está, integrando, la inteligencia artificial, pues podemos, a las más de, y vamos a tener, un área de trabajo, que se va a ver, de esta manera, aquí a la izquierda, vamos a tener, todos los, este, widgets, ese activo, aquí el navegador, que yo lo pueda, lo puedo pasear, por la página, y lo cierro, de donde sale, aquí abajo, a la izquierda, vamos a tener, los ajustes, de esta página, esta página, vamos a decirle, que es, ejemplo, del miracle, título, el estado, borrador, sí, porque estamos, ahorita, en ello, extracto, esta página, sirvió, de ejemplo, durante, imagen de esta acá, puedo ponerla, esconder el título, puedo dejarlo, o puedo esconderlo, ah, me gusta esconderlo, vamos a ver por qué, y, este, la estructura de la página, por defecto, o por el tema, yo, como les comenté, pusimos el tema, es que nos da, todo en blanco, ahí no tenemos, ayuda de nada, después, siempre, vamos a tener, los, estos son, los ajustes, de la página, entonces, vamos a tener, los ajustes, de lo que, estamos trabajando, el estilo, y, ya es más avanzado, pues, características, bastante, de estructura, algunas de animación, pues, aquí estamos, con la página, este, este, siguiente botón, a la parte de ajustes, aquí abajo, a la izquierda, voy a tratar de, hacer esto, como un poquito, más chiquito, para que se note, en el centro, de, esto de aquí, estos botoncitos, de aquí abajo, el navegador, es este, que nos, que se abre, en que yo bailo, por todo lado, yo suelo, tenerlo, casi siempre, a este lado, se me hace, muy práctico, pero, ustedes pueden, perfectamente, dejarlo, por aquí flotando, acomodarlo, donde ustedes, les, haga mejor, esto, también, hay una manera, de hacer, intercambiar, la posición, del navegador, y del editor, si ustedes, son surdos, a veces, como que les queda, más fácil, que esté, todo, aquí a la, a la, a la derecha, y tener, el navegador, a la izquierda, porque, el navegador, es el, que me va a dar, el arbolito, de todos los componentes, que yo estoy usando, todos los grupos, esta herramienta, la siguiente, el historial, que tiene elementos, es para, controlar, las versiones, desde el lado, de programación, nosotros, hacemos versiones, recuerden, aquellas tareas, del, que uno, hacía, o cuando estaban, haciendo los reportes, del trabajo, versión uno, versión final, versión de la reunión, del martes a mediodía, versión de la reunión, del martes, a las cinco de la tarde, versión, definitiva, del entrega, del cierre, del mes, aquí vamos, teniendo, el registro, primero, por acciones, en que yo fui, le cambié el título, le puse un extracto, o un excerpt, le edité, que, escondiera el título, a la entrada, de, en la página, ven que en este momento, no se ve por acá, y tenemos después, lo que son revisiones, como yo no he publicado, la página, él en revisiones, lo que me guarda, es cada vez, que yo le doy, publicar, o actualizar, a toda la página, entonces, es como un historial, global de la página, en acciones, de cada, cosita, que yo vaya modificando, entonces, por ejemplo, dice, más bien, les toca al revés, que les da ya una, un elemento, y edite, le cosas, y chiquillos, tranquilos, aquí, por aquí, mis chics, tienen el respaldo, no me entreguen pánico, siempre se puede volver, a una revisión anterior, a una acción anterior, nada más le dan click, ahí está el relojito, y, van regresando, por ejemplo, este, cuando, pasa mucho, cuando están haciendo, los ajustes de responsión, vamos a ver, hay dos diferencias, entre, lo que es, hacer las versiones, para tablet, escritorio, y, la parte, de celular, vamos a tener cosas, que son responsables, que se van a ir acomodando, y hay otras, que son adaptativas, y nosotros, podemos modificar totalmente, Elementor, nos permite, tener internamente, estas vistas, mientras, estamos trabajando, entonces, las activamos, aquí abajo, aparte de publicar, por ahí está, dice modo adaptable, y, nos deja ver, si, nos mandan a pedir, para algún dispositivo, en específico, nosotros le podemos poner, el, el valor, y él nos va a dar, las advertencias, de decir, lo que usted está haciendo, tiene sentido, o no, entonces, también es un feedback, si uno puede devolver, y también, uno puede gestionar, tener más puntos de ruptura, se llama en español, breakpoints, que le dice, en inglés, entonces, para ahí ajustar, tal vez yo quiero, ponerle un diseño, específico, en, en escritorio, pero si es, de estas pantallas, que ahora usamos, que son todas modernas, que son anchísimas, pues que tenga, alguna distribución específica, se le puede poner, esto de que nos sirve, resulta, que nosotros, vamos a tener, por ejemplo, una sección, ven como aquí, automáticamente, yo la jalé, y ella empezó, a existir, en el elemento, que es esto, eso se llama, un contenedor, vamos a verlo, en, el diseño, de Cristia, un contenedor, que es un contenedor, es la caja, donde yo voy echando, poco a poco, cada una, de, las, los widgets, o las partecitas, que vamos a tener, los textos, todo, entonces, un contenedor, es este, aquí arriba, otro contenedor, el del slide, entonces, esto, se nos va, a ser muy semejante, a los componentes, que creemos, nos hito, entonces, hay dos cosas, bastante, interesantes, con elementos, nosotros, podemos tener, nuestros, contenedores, y crear, nuestros componentes, digamos, esto, yo quiero que tenga, un título, y quiero que tenga, un texto, y después, de ese texto, quiero que también, tenga, pues, un video, una descripción, y, ah no, pero es que yo, a la parte del video, quería poner un texto, de quien es quien, está hablando, en el video, no hay problema, yo puedo poner, un contenedor, en ese contenedor, voy a decirle, que internamente, va a tener, dos contenedores, que significa esto, como pueden ver, cada vez que yo agrego, un contenedor, le aparece un más, esto, voy a quitar, por aquí, el video, esto quiere decir, es decir, que estas son, como mis filas, y este contenedor, de acá, es mi columna, voy a ponerles, colores, acá en el estilo, vengo, ahí lo selecciono, el contenedor, le doy, que va a tener, un fondo normal, puede ser degradado, pueden ponerle un video, pueden ponerle, las positivas, lo ideal, es que lo mantenga, entre clásico, y degradado, para cuestión, de accesibilidad, si se pone un video, hay que tener el cuidado, de que se lea, lo que vaya a poner uno, sobre, y recordemos, que esto es el fondo, igual que la imagen, ok, colores, voy a ponerle, por el momento, esto, que tenía, a veces, vamos a ponerlo en negro, para que ustedes, vean por acá, la diferencia, con estos de acá, estos dos, vean, hay otra ventaja, con elementos, yo ahí, eso, yo lo selecciono, y le doy, suprimir, delete, usen decirle a la tecla, y lo quita, y yo, uy no, no era ese, control Z, y aparece, este, o decimos, no, no, sí, porque yo, lo que quiero, es que ustedes vean, las dos columnas, perdón, las dos filas, en la columna, entonces, yo le voy a, duplicar, entonces, ahí le doy, control Z, y me lo duplico, los contenedores, en este momento, yo los tengo activados, con flex, ¿qué es flex? ¿qué es esto, de contenedores? recuerdan que yo les decía, que, básicamente, funcionaba, el mentor, también con esto, como las tablas, o sea, con filas, y columnas, ahora, se tiene la opción, de trabajar, con flex, flex, esto, por aquí, es una guía rápida, aprendemos flex, en un minuto, flex, es el contenedor, y el, cómo vamos a organizar, lo que está, adentro, del contenedor, lo que está adentro, suele decirles, ítem, ítemes, sí, casi que, con esa es la palabra, que vamos a verlo, en todo lugar reflejado, y contenedor, pues, es la cajita, donde vamos a poner, vamos a tener dirección, vamos a poder hacer crecer objetos, el grab, imagínense, cuando uno está comiendo, si el burrito, se enrolla, o no se enrolla, entonces, el, qué es la diferencia, entre el grab y el burrito, el burrito, le tapan, arriba y abajo, y el grab, nada más se enrolla, entonces, ahora vamos a ver, esto, nada más se enrolla, esto, qué significa, esto, ya lo vamos a ver, ilustrado, también podemos manejar, en la distribución, de los ítems, de los objetos, internos, o de los widgets internos, podemos, un solo elemento, alinearlo, el solito, el self, significa como mismo, el mismo, y el in, es alinear, entonces, todos estos, que eran instrucciones, de código CSS, ya ahora, el elemento, las tiene, integradas, entonces, por ejemplo, aquí en este contenedor, voy a ponerle, que este es el contenedor negro, contenedor negro, este es el verde, entonces, yo aquí, con doble clic, vengo activo, y le digo, contenedor, verde, contenedor, verde, disculpen, la falta de, ortografía, este, el grande, este, yo le voy a decir, aquí, en disposición, vamos a tener, caja, o ancho completo, entonces, ¿cuáles son las características, entre caja, y ancho completo? Caja, es que él se vea, agrupado, al centro, ancho completo, es que se va a estirar, todo lo que se estire, la página, guía, entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a, otra característica, de elemento, poder previsualizar, los cambios, veámoslo aquí, en caja, él se queda, en esta cajita, centrada, porque yo estoy, en una pantalla, muy ancha, yo voy reduciendo, y él se va, acomodando, y yo le digo, que no, usted va a irse, a ancho completo, ven, y aquí el ancho, dice 100%, digo, sí, ahora usted va a hacer esto, vamos a ver aquí, este, publicar, perdón, no tenía que publicar, perdón, este, era actualizar aquí, él va a ocupar, el ancho completo, de, ven que está, como desde donde inicia, la A, hasta aquí, ¿qué pasa, con este, él está respondiendo, a este contenedor, de más arriba, recuerden que en esta sección, tenemos todo esto, pues no se nos va a hacer, ningún disparate, ¿qué pasa, si nosotros decimos, no, a este muchacho, yo quiero, ver eso ahí, copio, pego, y lo tengo ya aquí, afuera, de este otro contenedor, este es el ejemplo, o sea, vamos a tener siempre, dos anchos, el de, el área de trabajo, el área de trabajo, perdón, de despliegue, de la información, y el ancho completo, de la pantalla, entonces, ven que, hay incluso, como un margencito, voy a quitar tal vez, esto que está casi, que del mismo color, ven, hay ahí, un pequeño cambio, entonces, todas estas son cosas, detalles, que nosotros siempre, tenemos que revisar, en el diseño, y vamos a ver, ok, esta barra negra, entonces, ven que están, a todo lo ancho, la barra negra, pero el texto, no está desde el, que está aquí, centrado, eso es un poco, algo de, los anchos, y las cajas, y esto es parte, de la configuración, de la estructura, y eso lo vemos, en la disposición, de los contenedores, ahora bien, quiero que noten, que acá, este ancho, tiene a la par, como una computadora, esta dibujada, es como una computadora, escritorio, que sea cada escritorio, donde yo acerco el mouse, si yo cambio, a tableta, yo voy a ver, inmediatamente, cómo se ve, en tarjeta, en tableta, eso, yo tengo, la particularidad, en elementos, que si yo necesito, esto es decirle, no, yo quiero, que el ancho, sea, a un 50%, cuando, yo lo veo, en, la, tableta, yo lo puedo, setear, entonces, todas, las, características, que tengan, el teléfono, o la tableta, el teléfono, se va a ver, con un poquito, más angustito, o cuando lo ven, que se aquí en teléfono, se va a ver, esto, lo va a guardar él, el default, vamos a leer, el, por, la norma, va a ser el de escritorio, yo puedo ir modificando, hacia abajo, las, de las medidas, hacia tableta, y celular, cómo se van viendo las cosas, y eso es, una pizca, vamos a ver, esta parte, de, los elementos, ok, lo que tenemos, contenido, voy a borrar, este que he duplicado, por acá, entonces, en este componente, ven que dice, dirección, yo puedo decirle, que sea fila, de cada una, de las cosas, que yo, voy a ir, metiendo, en esta cajita, me las voy a acomodar, una a la par de la otra, como si, esta caja fuera, una, estuvieran haciendo filita, imagínense que, esto la ven tampanadas, y aquí estamos, uno, dos, y la persona, tres, haciendo filita, yo digo, no, yo quiero que, se vea como si, todo estuviera, en la misma columna, entonces, le digo que, la disposición, la dirección, perdón, vertical, todo hacia abajo, esto, por aquí, invertido, que nos puede servir esto, tal vez para la, lo mobile, verdad, entonces, digo, no, yo quiero que, en el escritorio, se vea, el despliegue, de esta manera, pero aquí, yo quería, era meter, un video, y un, un texto, entonces, ahí, ok, yo voy editando esto, y yo también puedo ir poniendo, de una vez, el video, y yo quiero un texto, ven que queda automáticamente, también, el texto, te va llenando, esto de aquí, se llama, Lauren Ibsen, se usa mucho, pero uno ve, el ejemplo, cómo van quedando las cosas, eso después lo pueden googlear, es como un texto autogenerado, en, en latín, y ya hace, uh, muchos años, se empezó a ver, y ya empezó como a, hacerse, porque las personas, no tenían, el contenido listo, para el momento, en el que iban a hacer el sitio, o, o sin decir, tan siquiera, al diseño, ¿ven? entonces, pues, con esto, uno puede ir bien, ok, ven que ya aquí, está, esto hacia abajo, esto de esta manera, pero queríamos ver, si, bueno, pero es que esto, sí, tiene sentido, y en la tablet, bueno, él se acomoda, un poquito, pero tal vez, a mí, en la tablet, no se me hace, tanto la diferencia, en celular, ya y sí, se va a hacer, mucho la diferencia, qué pasa, si en lugar de tener, esta, esto, doble, nada más, queríamos tener ahí, como un video, y tal vez, vieras que, en el celular, la gente mentira, que va a leer, se va a ir directamente, a ver el video, entonces, yo vengo aquí, le digo, que la distribución, de este, en el celular, va a ser, una columna invertida, entonces, más bien, me voy a tirar aquí, el video, aquí la descripción, de lo que está pasando, y de último, el, el video, esto es un montón, de clics rápidos, y yo estoy dándoles, para que vean, como todas las posibilidades, de lo que podemos, ir implementando, entonces, este, después podemos, si quieren, hacer otros miras, después, si quieren, revisan, y el video, va a quedar en YouTube, en el canal de la comunidad, y, este, y siempre están los grupos, y estamos en la comunidad, atentos, pueden incluso, escribir preguntas, en, en el, en la página, del mira, mira, un poco, los dejo ahí, como comercial, sobre este, sobre lo que yo voy, si tienen algo, ahí después, yo puedo revisarlos, por aquí, y, volviendo aquí, de ese comercial, yo el contenido, tengo que dice, justificado, vamos a ver, esto de justificar, el contenido, con el ejemplo, del esferio, que nos mandó a hacer, Crisia, que dice que es, una fila anchísima, entonces, a ancho completo, va a ir eso, voy a hacer un poquito más, que tiene aquí, la imagen, pero tiene una área, que trabajó más grande, yo le voy a decir, que bueno, el fondo era negro, ¿qué pasa aquí? Yo vengo, y tengo, colores, estos globales, igual, tengo aquí, todo, la gama, y puedo poner, el decimal, el RGBA, que es el que tiene, el alto, este alfa, es el que lo hace, que tan opaco va a ser, tengo, este otro, yo casi, que no lo uso, que tengo por ahí, como uno de los porcentajes, de visualización, pantallas, todo super personalizado, para que, puedo crear, un nuevo color global, digamos, los globales, etiquetas dinámicas, esto es por si tenemos, esto escrito, algún componente, y si yo no sé, pero me ocupo, ahí lo tengo, tal vez en una imagen, ahí tengo, esa robertita, es como un, un contagote, vamos a ver, dentro de, elementos, yo tengo, los ajustes, del sitio, estos ajustes, son, el, diseño, del sistema, sistema, de diseño, por ahí, yo le doy la palabra, pero, básicamente, perdón, yo he clic, es por tu lado, básicamente lo mismo, son las cosas, globales, una, cosa, vamos a, hacer por aquí, vamos a partir, la pantalla, voy a hacer, dos elementos, de cosillas, y vengo por aquí, ok, dice, que, colores, yo puedo venir, por aquí, donde yo tengo el diseño, qué colores, voy a usar, ok, tenemos, el, de la fuente, que es esto, que tiene por aquí, entonces, en el texto, yo puedo venir, y modificar, copy, paste, y él se guardó, secundario, tengo un secundario, no, me parece que no, tal vez, puede ser, este, el blanco, entonces, vamos a ponerlo ahí, en blanco, el principal, es este naranjalito, que se utiliza por acá, perdón, en griego, vamos a usar lo de principal, me quedan algo chistoso, énfasis, es muy diferente, porque es uno que usó gris, ¿se acuerda? donde tienen los botones, que es cuando ponemos el cursor, cuando hacemos alguna interacción, entonces, ese colorcito, viene por aquí, al enter, que vamos a usar, para cuando interactuamos, con las mismas cosas, yo puedo, ver que por aquí, tengo un, background, el color era el background, de esta página, era, blanco, entonces, perfectamente, ok, el background, ahora, de repente, puedo agregar otro más, puedo mantener ese, y decir, el background blanco, algunas veces, yo lo que hago, es nombrar acá, tal vez, el background de landing, porque vamos a diferenciar, los colores del landing, con algo interno, para mostrar un poco, de hierarquías, a veces, yo le pongo blanco, y no son blancos, exactos, son como algún colorcito, que es casi blanco, pero es blanco, como este, blanco champán, blanco hueso, blanco, todos estos que teníamos, entonces, en las configuraciones, y en los ajustes, del sitio, como parte global, de elementos, yo puedo agregar, todos mis colores, todos los colores, y esto es nada más, los utilizo, igualmente, lo puedo hacer, con las fuentes, entonces, puedo decir, cuál es, la fuente principal, la, esta de los títulos, dice que, yo me vengo aquí, en texto, esto es como se llama, plus, 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 y aquí está, ven que él, una vez, nos avisa, que esto es un font, de Google, entonces, está calificado, yo lo selecciono, y listo, no más, me dice que, este título, está aquí, en peso medio, entonces, vengo, en peso, en peso, yo tengo los números, para quien ya, un poquito, si más, se manejan por los números, igual tengo, entre paréntesis, el, el como, o el nombre, como el en negro, transformación, que si en mayúsculas, en minúsculas, todas las iniciales, en mayúscula, o normal, el defecto, es por normal, entonces, lo dejamos ahí, estilo, yo puedo decir, si es negra, normal, exclusiva, o única, decoración, si quieres, este subrayado, tachado, o si no, entonces, vean que también, estas partes, que es la tipografía, que nos va a parecer, un poquito, a las de, los editores de texto, Google, de Google, de Office, Open, eso que tenemos, el formato, del texto, son características, que tiene elementos, y una vez, están por ahí, la altura de línea, es como, es esta parte, de aquí, en el figma, esta parte, donde se está moviendo, el cursor, la parte de texto, viene aquí también, bien, y, este, ah, decía que, el tamaño, son 48 píxeles, 48 píxeles, que pasa, que tal vez, para una tableta, es demasiado, entonces, vamos a bajarle, a 32 píxeles, pero para un celular, 32 píxeles, es muy bien, entonces, vamos a bajarle, a 24, yo puedo hacer, esas modificaciones, rápidamente, esto son, cosas globales, como les decía, también, también puedo añadir, estilos globales, si necesito, y, él siempre, me va a avisar, que yo voy a borrar, algo global, que tenga en cuenta, de que, se va a estar usando, en otras partes del sitio, hay que, en algún lugar, se puede estar usando, y yo lo estoy borrando, y, la fuente, siempre, es bueno, tener una, de las, este, que son el listado, de FAO, por decirlo así, de web, muchas veces, es ARIA, es Times, FAMS, entonces, por ahí, todo esto es, en los ajustes del sitio, accedimos, por el iconito de hamburguesa, que está acá, son los globales, la tipografía, tiene, ok, para el cuerpo, los textos, qué color vamos a usar, el de textos, este, ok, revisamos, estos textos, son DM, SANS, entonces, aquí está, está para 24, en regular, regular, o normal, tiene como el mismo nombre, transformaciones, espaciados, y, todo esto, espaciado de párrafos, esto, esto es súper importante, es algo muy pequeño, vamos a hacer una pausa aquí, después de cada párrafo, para que haya, una buena lectura, lectura del texto, se recomienda, que haya, mínimo, 16 píxeles, qué es esto, porque, después del, del párrafo, es, digamos, si tenemos, este ejemplo, no, lo tenemos por aquí, vamos a ver, vamos a leer, Wikipedia, todo esto, son párrafos, vamos a tener, mucha información, ven que hay como, no es un enter, pero hay como un espacio, entre esta línea, y la otra, ahí, eso, es el espaciado de párrafo, eso ayuda, paralelo, y esto, no es un enter, a un, un salto de línea, que se tiene que quedar, dando a cagar, porque eso, por defecto, lo dejamos, entonces, eso nos va a ayudar, a que no tenemos que, cada vez, pues, cada vez que damos punto, tenemos que dar, un enter, para, que haya estos espacios, y que si modificamos, el tamaño de la letra, se nos va a, hacer esto gigante, si lo hacemos grandísimo, o si lo hacemos pequeño, va a ser súper pequeñito, y nos puede quedar, todo muy pegado, esto es importante, porque ustedes, lo definen aquí, en el espaciado de párrafo, y, va a afectar, todos los H's, los cuerpos, y los links, los links, en HTML, este, eso es el link, si, tienen, un, podillito, que es con una A, que son las anclas, por ahí, entonces, esto, se va a afectar, esto, se va a afectar, y todo lo que sean, títulos, que son las famosas H, que son las jerarquías, jerarquías, jerarquía, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, esto es muy importante, a nivel visual, vamos a poder editar, cada una de ellas, en el elemento, esto es súper importante, que se respete, a nivel visual, ayuda un montón, para la lectura, este, organiza la información, pero, para el SEO, es elemental, y para accesibilidad, ni que se les diga, entonces, una buena recomendación, es, cuando, empezamos, la primera página, que vayamos a hacer, en el elemento, venir aquí, al menú, de hamburguesa, ajustes del sitio, y venir a cada uno, de ellos, y darnos, el tiempo, de certearlo, esto es global, es necesario, y nos va a agilizar, un montón de tiempo después, tenemos botones, las imágenes, que ven, ponen, este, entonces, todo esto, va a estandarizar, de una vez, cada una, de estas opciones, también, vamos, hay una, vía, no, no es que, no la recomiende, pero, tienen que tener, mucho cuidado, vamos a hacer el ejemplo, con un botón, hay, la posibilidad, de darle clic derecho, a cualquiera, de los elementos, a cualquiera, de los componentes, y de los widgets, en el elemento, y ellos, nos tira, aquí, un menú, editar el contenedor, duplicar, y abrir nuevo, en el, en el lado del botón, editar botón, duplicar, copiar, pegar, yo le puedo dar, copiar, y a otro botón, vamos a hacerlo, así, como un dos por tres, yo le puedo darle, copiar, y aquí, pegar, solo el estilo, entonces, ya no tuve que ir, paso a paso, revisar, que le había hecho, el otro botón, aquí está, pegar desde otro sitio, es si ustedes tuvieran, otra página abierta, donde ya tienen el botón, entonces, pueden darle, copiar, y pueden darle, pegar aquí, restablecer estilo, lo que hace, es que todas las modificaciones, que ustedes hayan hecho, él, va a ir, a cambiarlo, el detalle, con restablecer estilo, es que hay, que tener un estilo, global, ya definido, porque si no, él no va a entender, qué es, este restablecer estilo, él se va a ir, a la configuración, del ajuste del sitio, al global, y decir, bueno, cuál es el estilo, al cliente que ajustaron, entonces, aquí yo no tengo, nada seteado, entonces, él dice, no, no hay nada configurado, entonces, no sé, a dónde tengo yo, que devolverme, guardar como global, y salvar como default, son dos cosas, muy diferentes, que también, hay que tener cuidado, guardar como global, significa, que en todo el sitio, va a ser, exactamente, cualquier botón, igual a este, en estilo, en contenido, en enlace, ese es el cuidado, que hay que tener, y guardar como default, es el que yo, por ejemplo, puedo venir y decir, ya aquí, dice, me dijo, que, los botones, que son estos de aquí, vamos a hacer cargos, para verlo, van a tener, un redondeado, como sé cuánto, es el valor del redondeado, aquí, esta parte del aquí, se llama, frame and fit, me dice 25, entonces, yo vengo aquí, al botón, y digo que, 25, el redondeado, el color del fondo, va a ser el anaranjado, principal, al pasar el cursor, yo voy a decirle, que el fondo, va a cambiar, al otro naranjadito, que tenemos, que es más clarito, y aquí, inmediatamente, yo voy viendo, los fondos, que voy haciendo, vamos a verlo, que aquí, dice, que el texto, está en la fuente, inter, y medio, un venco, si es un fondo, aquí voy a hacer, una pequeña, más escala, dentro, de lo que es diseño, y desarrollo, se recomienda, tener, de dos, a máximo, tres fuentes, entonces, también es como, ajustarse, a que todo sea elegible, pero tampoco, nos emocionamos, metiendo un montón, de fuentes, porque se suele, usar una fuente, en botón, que, que no siempre, es la del título, o no, es la del texto, hace la del texto, no, no se ve bien, o no es tan recomendada, pero, ya hoy día, la mayoría de las fuentes, se ve bien, en botones, en texto, lo que pasa, es que las que se, se eligen para título, muchas veces, no se ven bien, en botón, no se ven bien, no tanto, de lados testigos, sino, de legibilidad, ok, ya ahí tenemos, entonces, que, se cambia de color, color, ok, esto es así, vamos a ver, dice, tipo de borde, ahorita, no tenemos borde, pero si yo quisiera, ponerle un borde, tengo la opción, de continuar, doble punteado, es que, no, acá al lado, todos esos, están aquí, sombras, si se necesitaran, casi que no, relleno, esto es una parte, importante, relleno, que es, relleno, es el espacio, voy a quitárselo, aquí en este momento, es el espacio que hay, ah, y quiero que notaran, otra cosa, yo me fui de mobile, y yo puedo, se te va también, como se va a ver, el botón, en tablet, y en mobile, el radio, el borde, ven que tienen aquí, el icono de, de responsive, yo puedo, cambiarlo, aquí, voy a hacerlo, este, con valores, no, y 50, de que se ve bastante, redondito, 5, casi no se ve redondito, y 25, es el que tenemos, pero que ya han notado, por acá, va cambiando, el botón, beneficios, estamos viendo, cómo queda, y puedo, ponerlo, en cada uno de ellos, qué pasa, si digo, no, se va a ver igual, en todos, entonces, yo vengo, y borro el de teléfono, y tablet, y el que yo deje, en escritorio, es el que va a heredar, hacia abajo, les decía, rellenos el espacio, que hay entre el borde, y, el, texto, ahí está centrado, está bien, yo igual, cómo podía, verificarlo, sigma, con, alt, y veo, de 18, y 18, casi siempre, los importantes, llegan a ser, el de arriba, y el de abajo, entonces, vean aquí, aquí yo los pongo, y ellos están, derecha, izquierda, vamos a ponerles, el de abajo, y 74, si me falta, entonces, ya aquí queda, este, el botón, vean que este, este viene, el que yo nada, ya salé, aquí ya puse el estilo, todos los botones, son iguales, si, todos los botones, son iguales, son aranjados, tiene una palabrita, por aquí en el centro, está centrado, no tiene iconos alrededor, entonces, yo, perfectamente, puedo venir, y decir, salve, como de favor, entonces, todos los botones, se van a ver así, entonces, eso, ¿qué significa? la próxima vez, que yo venga, y arrastre un botón, y yo meto aquí, en la cajita, se va a ver exactamente igual, entonces, me guardo, por default, esto, y aquí, modifico, esto se llama, placeholder, que es lo que hay, esto aquí, y, modifico, sobre, el estilo, no quiere decir, y vean que yo aquí, lo cambio, y no se cambia esto, si esto fuera global, se cambia automáticamente, y de la derecha también, ¿sí? es, vamos a ver, en el, nos pedía Criscia, era, el de, ingresar, y registrar, entonces, por aquí, este se llama, registrar, ven que, tenemos, el menú, este, inicio, destino, sobre nosotros, y contacto, hay una ventaja, nosotros podemos llamar, el menú, que ya está, en este momento, esta página, no tiene, ninguno de estos, ok, entonces, ven que dice, no hay ninguno, vamos a, la pantalla de menú, pedimos, y él se alimenta, del menú, que nosotros hacemos, vamos a decirle, que se va a llamar, main, o principal, y, él nos permite ver, todas, entonces, vemos que te damos, una de inicio, y una de inicio, y una de inicio, que se llama, ejemplo, mir, los añadimos al menú, y los guardamos, entonces, eso es, lo que va, a después, venir aquí, vamos a actualizar, y ya, va, aquí, ah, aquí, entonces, es el principal, inicio de menú, ven que está gigante, ok, cada, widget, cada componente, tiene, su contenido, estilo, la parte avanzada, y ya, su disposición, interacción, algunos bordes, o fondos, máscaras, etcétera, voy a ir aquí, un poquito, más rápido, simplemente para, este, terminar el, el, y ver si, perdón, si hay alguna duda, esto, ya me he dicho, que el color, iba a ser, de negro, este texto, está por acá, en color blanco, aquí estamos, es, blanco, de MS Sans, 16, entonces, realizamos, podemos ponerlo aquí, 16, toda esta parte, pueden irla, ustedes, editando, al pasar el cursor, que quiero que haga, el, color del texto, el color del, el puntero, es como lo que va a señalar, que está activo, el que está activo, se le llama a este, es el que va a señalar, donde está usted, todo esto, se puede modificar acá, y después, vamos a usar así como, este, el nombre del sitio, el logotipo del sitio, o el título del sitio, esto es lo que va, en el menú, ok, ¿qué pasa aquí? voy a bajarle, un momento, ven que todo está pegadito, a la izquierda, esto en el contenedor, ahí en la parte, ya os decía, podemos, distribuir, es el justificado, entonces, vamos a decir, el espacio intermedio, él automáticamente, hace los cálculos, del espacio, que tiene que haber, entre el título, el nuevo, y el otro botón, y ya lo ajusta, no hay que meter, un separador, un divisor, no, él automáticamente, lo hace, si esto es otro componente, él lo va a reajustar, si, por ejemplo, el search, otro botón, es algo, todo mal visible, no quiere, ya, ahí, él reacomoda, entonces, vean que, es una de las ventajas, de que tenga el flex, no tienen que calcular ustedes, ustedes aquí le están diciendo, espacio intermedio, pueden perfectamente, espacio alrededor, es que le deja, un espacio alrededor, de cada elemento interno, esto es, el contenedor, contenedor, vamos a decirle, que va a ser el género, espacio uniforme, eso significa, que la misma cantidad, de espacio, que hay a la derecha, va a haber a la izquierda, en cada uno, de los elementos, o igual, podemos mandarlo, toda la izquierda, toda la derecha, que pasa, si decimos, no, pero si yo quiero que esté, y no me sirve, con el de intermedio, que yo quiero que esté, el menú, a la par del botón de registro, y el título aquí, pero ninguna de esta opción, me la dan, ahí es, donde es importante, conocer, un poquito, de la parte de avanzada, porque entonces, vamos a decirle, que en el contenedor, todo va a estar, hacia el final, para que la mayor, hacia, la mayor cantidad de elementos, van a la derecha, entonces, al final, en este momento, es a la derecha, y al título del sitio, vamos a venir, al avanzado, ven que cada widget, que yo selecciono, tiene sus características, y le va a decir, que va a crecer, entonces, él va a llenar, el espacio restante, y yo quiero ver, cómo quedó esto en tablet, aquí lo tengo, ah bueno, esto es importante, el widget, que trae, por default, el menú, tiene un punto, de ruptura, un breakpoint, entonces, me dice, en dónde empiezo yo a ver, lo que se llama, el, de hamburguesa, por aquí tengo, los íconos, y lo que les decía, también, si yo quiero que no, que el menú, se vea como, un más, lo tengo, siempre, dependiendo de cada widget, voy a tener, el recomendado, y, después tengo, todo, la widget, de íconos, en sus diferentes estilos, en que es normal, los que son, los dibujos de bellerita, y, tengo para acá, los marcos, esto sirve mucho, para cuando es, el share, el, o el contacto, digamos, si tal vez, queremos ponerle, como, ok, estamos hablando, de una persona, y por favor, ok, vea su contacto, en LinkedIn, y aquí tenemos, ese ícono, toda la biblioteca, está por ahí, todo esto, es, la configuración, de, el sitio, entonces, vamos a ver, algo que antes era, un poco complicado, de poder organizar, estos elementos, se mejora, quiero que noten, que, el título ahí, está como, el texto hacia arriba, entonces, no vamos a manipular, los márgenes, vamos a decir, que los sé, y, voy a parar aquí, voy a dejarlo aquí, y voy a dejar, de compartir pantalla, es, bastante, lo que se puede hacer, ven, que, este, la parte de plantillas, yo puedo guardar, mis propias plantillas, tengo plantillas, que ya puedo usar, lo ideal, si van a usar plantillas, mi recomendación, inician, por estos que dicen, wireframe, estos de aquí, vienen como en gris, para que si ustedes, puedan personalizarlo, de todo, hay unos que vienen, por tema, o como si, veredaran de algún tema, son de la parte del pro, en, entonces, hay que tener cuidado, de que todo tenga concordancia, en caso de este, no tenga, un, tema, voy, y ahora sí, dejarle compartir, pantalla, y ver, qué preguntas, hay, en el chat, y no las haya podido contestar, en lo que iban, en el video, este, están hablando, sobre hosting, pero allá hay, unas recomendaciones, en el chat, también, por acá tengo uno, que, que es esa pregunta, qué es eso de Gutenberg, ok, Gutenberg, es, el editor, por defecto, que trae, WordPress, es un editor, muy parecido, al editor, de texto, WordPress, como nace, para hacer blog, pues mucho, va a ir, referenciado, hacia, cómo manejar texto, es, está bien, no es que esté mal, no es que el inventor, sea mejor, es que el inventor, nos ayuda, aquí es muy fácil, arrastrar, y, este, ver de una vez, cómo van creando las cosas, con Gutenberg, nosotros, vamos viendo la estructura, pero no el diseño, entonces, esa es una, de las diferencias, vamos a ver, qué más hay, por ahí, no me parece que, es muy, agobiante tal vez, pero una primera sesión, fue bastante larga, mis disculpas, extensa, pero, hay mucho, que pueden, empezar a hacer, y, la mayoría, de cosas, con el gratuito, pueden empezar a hacerlas, sin necesidad, de pagar una licencia, hay apoyo, ya vieron que hay grupo de Facebook, grupo, canales, incluso aquí, en la, en la comunidad, de San José, pueden responder, dice por aquí, que, este, cuando se termina la página, cómo se la pasan, al cliente, para ser, yo edito, de una vez, en la página, Elementor, tiene la habilidad, de que, o la herramienta, yo puedo poner, como el sitio web, en un movimiento, y hago una plantilla, y dice, comienzoom, ya casi salimos, en vivo, de todo color, con el diseño nuevo, y por trabajando, puedo trabajar, este, hay una opción, de importar, y exportar, las páginas, entonces, si ustedes, trabajan, desarrollando el sitio, o actualizándolo, una versión local, o una versión, staging, development, con todo este proceso, de software, pueden, página a página, decir, como bueno, esto ya está lista, aprobado por el cliente, y se pasa a producción, en el momento, que nosotros le damos, publicar, o actualizar, ya queda, la página, lista, entonces, una vez que listamos, todas las páginas, ya el sitio web, puede ser publicado, vamos a ver, el sitio web, está arriba, la cajita, y las páginas, son todas las partecitas, que vamos teniendo, el contenido es, todo lo que se alimenta, el sitio, entonces, ya hay, para, este, pasar la página, al cliente, hay sistemas, hay hosting, tal vez el hosting del cliente, ustedes tienen su hosting, como desarrolladores, Wordpressers, y lo que hacen es, migrar, hay plugins, como el All-in-One, que te, encapsula todo, en un archivo, y los cargas, subís al otro lado, hay, backups, que se pueden hacer, entonces, también con un sistema, backups, a la base de datos, a las, el contenido, y, lo subís, a donde el cliente, lo bueno, de Elementor, es que, es, una, cosa que aquí, ando, de una vez, como lista, entonces, para el cliente, ayuda mucho, hay, una pregunta, para, Crisia, que la hace, Alan Fonseca, aquí das micrófono, hola, sinceramente, no, no lo he utilizado, porque la modalidad, que, que utilizamos, en el trabajo, es, nosotros planificamos, el diseño de Figma, y ellos, lo podían, en otras, en otros lugares, verdad, pero no, no, no lo he utilizado, en Elementor, pero sí, valdría la pena, este, verlo, más bien, muchas gracias, a vos, gracias, a veces, está el truquillo, de que, este, vos exportás, todo, o es, en el, como si, un visual estudio, exportás, todo el, el CCS, o el diseño de Figma, lo ves por allá, yo, tampoco lo he usado mucho, así, que, es algo que podríamos, explorar, incluso, en otra manera. Sí, de hecho, eso es lo que hacemos, ahora, en el trabajo, que, que, exportamos, bueno, ahí, el Figma, si da cierto código, no, no es tan, tan leal, digamos, siempre hay que, ponerle más código, pero, el, el equipo de desarrollo, ya, lo hace, en sus plataformas, verdad, depende de lo que, lo que se esté haciendo. Y, por ahí, para responder, la última pregunta, que dice, que si con Elementor, se pueden crear, bloques de Gutenberg, por código, o sea, se pueden crear, bloques de código, se permite subir, un bloque de, pues, HTML, a veces ocupamos, meteli frames, de alguna aplicación, o algún mapa, o alguna cosa así, se puede hacer, tendría que ser, totalmente, Shortcuts, hay muchos, servicios, que ya ahora tienen, digamos, cuando los plugins, los instalados, viene, de una vez el componente, para Elementor, perfectamente, puedes, en los, puedes decir, programar un poco más, en los push-ups, en PHP, crear alguna función, algunas acciones, lo agregas, y agregas por Shortcuts, sin ningún problema, y puedes ahí desplegar, trae, la parte, para que vos agregues, en la parte del tema, del hello, que es como la base, que ellos, recomiendan, se puede usar, algún otro tema, puede usar Ocean, puede usar Astra, en gran variedad, pero este, Elementor en sí, trae su espacio, para agregar, JavaScript, CSS, PHP, que hacen las funciones propias, y de ahí, pues, pueden hacer como queries, también, y agregarlo, no sé si por ahí, queda la duda, y es, y creo que, estamos con, las preguntas, más bien, muchísimas gracias, sé que se, se extendió bastante, bastante, espero que hayan visto, un poquito, como de, y como, que es toda esta configuración, porque sé que, van a empezar a, a arrastrar el ingeniero, y empezar a armar, cosas con Elementor, pero, hay un montón, de pequeñas instrucciones, alrededor, entonces, para que se vayan dando, una vista de, qué es, entonces, herramientas, todas las palabras, que hay, alrededor del área de trabajo, donde ya están, los, los componentes, y, la mejor, recomendación, que les puedo dar, es, instalarlo, gratuito, y empezar a travesearlo, empezar a formarlo, vieron que los estilos, los puentes, todo fue como, manipularse, bastante ágil, y van viendo, el resultado, y pueden ir, construyendo, prácticamente, que todo, y, el comienzo, cierro la noche, creo que ya ha sido, suficiente, de una primera clase, si están interesados, en más, dejen los comentarios, en el, en el Mirab, o en el correo, de la comunidad, por ahí vemos, también dudas, y van saliendo después, eh, no sé si Jaime, nos ayuda, a recordar, cómo contactarnos, con la comunidad, por favor. Voy a dar, si hay un segundo, ya les comparto por acá. ok, si no, el positivo, por acá, en cualquiera de esos, eh, eh, en este caso, esta grabación, va a quedar, en los videos principales, pero, eh, también para recordarles, que en la pestaña, de en vivo, tenemos también, un montón, un montón de videos, que ya se han realizado, también de forma virtual, entonces, por si, de pronto no aparecen en vivo, aparece en la parte de videos, cualquier cosa. Sí, perfecto, y este, por ahí se diga, güey, cuando hacemos el curso, de paso a paso, del diseño de, de Crisia, hacerlo en Elementor, como es Zoom, dejémoslo, dejémoslo para Julio, para ver el espacio, los chicos vienen, otros news presenciales, vamos a hacerlo virtual, incluso podemos subirlo, creo que podemos subirlo, también como, este, y lo, lo vean, más paso a paso, y para hacerlo bien lento, pero, ahí vamos a estar, a la orden, entonces, muchísimas gracias, y buenas noches a todos, vamos a estar acá, y, recuerden que hay, mira, pre-workcamp, y que se viene el workcamp, y, quienes estén por, guanacaste, vamos a hacer un mira, que es un guanacaste, y poner cuantos, de wordpress, andamos por acá, buenas noches, y gracias a todos, buenas noches, y gracias por asistir, gracias, gracias,